¿Qué es el movimiento de la Iglesia de Roma? ¿Qué es el movimiento de la Iglesia de Roma? ¿Qué es el movimiento de la Iglesia de Roma? La que practicaba, la que enseñaba y que muchas de ellas todavía siguen vigentes. Por años, los teólogos de la Reforma cuestionaron y cambiaron el entendimiento de la salvación del hombre que la Iglesia Católica abrazaba o todavía sigue abrazando, junto con toda la teología relacionada con el plan de la redención. Con el paso del tiempo, se hizo necesario resumir todo ese nuevo entendimiento teológico con tal de que otros pudieran visualizarlo de una manera sencilla, pero no simplista. Esto dio origen a estas cinco famosas frases, o las cinco solas. Yo les voy a compartir hoy sola Escritura. La Palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe y práctica. Por tanto, nada que contradiga la revelación de Dios puede regular la vida del creyente. Solo la Palabra de Dios. Los reformadores afirmaban que todo lo que se cree y todo lo que se practica debe tener como fundamento la sola Palabra de Dios. No el Papa, no la Iglesia, no la tradición, no los concilios pueden estar por sobre la autoridad de la Palabra. Los reformadores creyeron que era un peligro de muerte no tener una regla autorizada, la cual solo fue hallada en la Palabra de Dios. La segunda carta a Timoteo, capítulo 3, 16, dice Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Inspirar significa que tiene el soplo de Dios. Como lo dice Génesis, Dios dio vida a Adán con su soplo. Su Palabra es vida para el hombre. La Palabra de Dios es vida. Y es vida vigente y es vida vivificante. La Palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, dice Hebreos 4, 12. Penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La Palabra de Dios es lo único que puede corregir y corrige la conciencia del hombre. Dice Juan 5, 39, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, decía Jesús. La Palabra es la regla inerrante, la infalible Palabra de Dios no debe cambiarse por un hombre infalible, se debe confiar en la revelación de Dios. Atentos debemos estar a no permitir fuentes de autoridad extrañas y peligrosas, liderazgos, falsos profetas, falsos apóstoles, no cambiar la palabra por técnicas terapéuticas o la psicología o estrategias de mercado. La Biblia, correctamente interpretada, debe ser expuesta y predicada, enseñada en la Iglesia de Cristo. Amada Iglesia, sólo la Palabra de Dios sigue y debe de seguir siendo para los creyentes su eficaz guía en el caminar diario por este mundo. Creerla y vivirla es la expresión verídica de que es importante para el cristianismo. Que el Señor les bendiga a todos. Bonita semana.